Oh, 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 y ya verás muy divertido, solo baila, baila Me veo contigo un mal de dos, oh, oh Tú manes que como te digo, solo baila, baila Tú lo que dices es que todo llena, que este meneo no se puede aguantar Y soy lo más, voy a quitar, mira que va a ser nuestro best friend Así que tal, así que tal, así que tal, así que tal, pa, pa Mueve los niños, mueve, oh, oh, oh Tú lo que dices es que todo llena, que este meneo no se puede aguantar Yo amo, 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 amo Y soy bien, soy bien, soy bien, spo, lo jaguero, baila, baila Y los porque digo, que no puedo avanzar Mueve los niños, mueve, oh, oh, oh Tú manes que te pensare, gigitan, que este meneo no lo baila A la derecha, mueve los niños, mueve, oh, oh, oh Tú manes que como te digo, solo baila